mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el videito me presento yo soy belén y este es mi canal de youtube shopping con belén y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago hauls decoración shopping también os hago sorteitos y también hacemos blog jose y yo hacemos blog para vosotras pues de muchas cosas cuando nos vamos de viaje verdad jose también cuando cositas de almería no hacemos enseñaros cosas para compartir con vosotras que paséis ratitos con nosotros y hoy os traemos un blog de la noche en negro o noche de halloween halloween así que nos veis ahora como estéis en el canal tenéis os dejo por aquí pedidos en el canal tenéis de snacks de halloween de decoración de mixta decoración de árbol de propuestas de ideas tenéis un montón de vídeos por si queréis por ahí bichear los os dan ideas y hoy vamos a hacer un blog de la noche en negro que es pues bueno una actividad que tenemos aquí en nuestra ciudad en almería la verdad que la noche de halloween pues le da bastante ambiente celebrando la noche en negro y es que hay un montón de cosas y talleres para los niños pasaje del terror para niños y para adultos que si actuaciones musicales que pasa calle fotos hay un montón de cosas y queremos luego dar una vueltecita verdad y enseñaros lo que podamos pero así mis personas auténticas pues como que no podemos ir así que vamos a cambiarnos vamos a maquillarnos y vamos a tematizarnos porque la ocasión la requiere así que vamos allá jose ok vamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y ya estamos tematizados aquí una bruja y aquí un carnicero asesino. Así que nos vamos a ir a dar una vueltecita. Vamos a enseñar la noche negra aquí en Almería. Si nos queréis acompañar, vámonos. Pero luego os voy a enseñar los outfits completos, que lo hemos hecho súper fácil. Ya habéis visto toda la parte de maquillaje y cómo ha quedado así, aunque sea un poquito rápida, porque si no el video se hace muy largo. Pero así vamos ahora a enseñaros lo que lo hemos puesto. ¡Chao! ¡Chao! Los guantes de encaje negro, me he puesto un vestido negro y me he puesto una faldita de tul negra y calzas de medias en rayas negras y blancas. Botines morados y peluca también moradas y luego me he puesto una capita de araña y me he puesto tela de araña color morada con arañitas que van por ahí colgando, pues así hacer el outfit más original. Y para, pues eso, terminar, pues una escobita también en tonos morados y negros y bueno, los pendientes que también habéis visto, el detalle, como no he maquillado, mirad, también con bolitas en color morado. Y bueno, este es el outfit de bruja, una bruja así como muy glamurosa, ¿verdad? Bueno, mi luz también es bastante sencillo, pues vestido entero de negro, luego el maquillaje me ha hecho Belén, los pelos de loco y un delantal manchado de sangre para ser un buen carnicero asesino y mi cuchillo para ir persiguiendo a mis víctimas. Gracias por ver el video. 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 Y luego aquí hemos puesto el video. nuestro una calabaza con guacamole. super bien con nosotros. aunque hayáis, aunque hayáis, aunque hayáis pasado, porque este video lo vais a ver mañana, esperamos que hayáis pasado un feliz Halloween. o un terrorífico Halloween. o un terrorífico Halloween. Pues eso, que nos vemos pronto y que en un próximo video. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.